De la cumbre que se pretende excluir a Cuba, se plantea como otro eje principal el de la emigración. También se negocia a espaldas de la opinión pública internacional, estadounidense, latinoamericana y canadiense, un documento de título largo, Carta de Entendimiento sobre Gestión Migratoria y Protección a Migrantes. Es un código que pretende obligar a los estados latinoamericanos y caribeños a reprimir la migración, a absorber los migrantes que Estados Unidos decide procesar fuera de su territorio, que incorpora elementos de la visión estadounidense racista, xenófoba y espoliadora de nuestros migrantes, que no atiende en modo alguno las causas reales de la migración, pero que sí, sin embargo, ofrece paliativos estímulos, financiamientos e incentivos económicos a los países emisores de migrantes a los Estados Unidos y más cercanos a su frontera para atenuar este proceso. Con Cuba, sin embargo, su receta es el recrudecimiento extremo del bloqueo, el provocar privaciones a las familias cubanas, la aplicación del memorando descarnado del subsecretario Mallory, deprimir los salarios, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Es la receta estadounidense en relación con Cuba. El bloqueo es la causa fundamental de los problemas de nuestra economía y la política de máxima presión que aplicó el presidente Donald Trump y que aplica hoy con igual rigor el presidente Joseph Biden, incluidas las 243 medidas extremas de los últimos años o el recrudecimiento brutal que ocurrió en el 2019, son determinantes de los problemas que afronta cotidianamente nuestro pueblo, las privaciones que sufren, el desabastecimiento, los apagones, las colas, las dificultades del transporte, los precios.